Martín Miguel de Güemes, 12 de agosto de 1806, tomará asalto a caballo un buque inglés anclado en el puerto de Buenos Aires durante la batalla de la Reconquista. Sí, los piratas trataron de invadir dos veces el virreinato del río de la Plata en 1806 y 1807, aunque no duró mucho su presencia. 46 días. El coste humano fue terrible, demostrando las insuficiencias de su defensa. Miguel Juan de Mata Güemes, Montero de Goyechea y la Corte, a los 14 años de edad, enroló en el Regimiento Fijo de Infantería, cuyo cuartel central estaba en Buenos Aires, pero tenía un batallón en Salta a raíz de la revivión de Tupac Amaro II en 1781. En 1805 fue enviado con su regimiento a Buenos Aires, ya que el virrein del río de la Plata, Rafael de Sobremonte, temía un ataque inglés. Santiago de Liniers, lo nombró ayudante suyo y teniente de los grenaderas de su escolta. El capitán de navío Santiago de Liniers organizó las fuerzas para reconquistar Buenos Aires. La expedición salió el 3 de agosto. En su trayecto fue sumando más milicias, algunas de ellas de los fracasados intentos de reconquistar la ciudad. El día de agosto, las tropas derrotaron a la guarnición inglesa del Retiro y, al amanecer del 12, entraron por las actuales calles Reconquista, San Martín y Florida. Durante la primera de las invasiones inglesas al virreinato, en 1806, Gómez participó en la Reconquista de Buenos Aires. Una violenta bajante del río de la Plata había dejado balado al buque inglés Justine y el jefe de la defensa, Liniers, ordenó atacar al barco a un grupo de jinetes al mando de Martín Güemes, lo que le supuso el ascenso al teniente de milicia de granaderos. Al año siguiente, luchó también la defensa de la ciudad. Esta fue más breve, ya que la resistencia británica fue rápidamente contestada. Después del rechazo, Güemes cayó enfermo y en noviembre murió su padre. Ambas circunstancias hicieron que pidiera licencia el 12 de marzo de 1808 para trasladarse a Salta. Acostumbrado al clima de su ciudad natal, el otoño de Buenos Aires afectaba su aparato respiratorio. La licencia le fue concedida de forma ilimitada. Vardipó en los diferentes conflictos de la emancipación, no sin coste personal. Las divisiones internas debilitaron el poder de Güemes y facilitaron la penetración española en territorio norteño. Los sectores poderosos de Salta no duraron en ofrecer su colaboración para eliminarlo. El coronel realista José María Valdés, buen conocedor del terreno, avanzó con sus hombres y ocupó Salta el 7 de julio de 1808. Valdés contó con el apoyo de los terratenientes salteños, a los que les garantizó el respeto de sus propiedades. Güemes estaba refugiado en casa de su hermana Magdalena. Al escuchar unos disparos, decidió escapar a caballo, pero, en la huida, recibió un balazo en la espalda. Llegó gravemente herido a su campamento de Chamical, con la intención de preparar la novena defensa de Salta. Reunió a sus oficiales, les transcribió al mando y dio las últimas indicaciones. Murió el 17 de junio de 1821, en la caña de la Horqueta. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¡Gracias!